La mañana de este domingo 19 de marzo, el gobierno municipal de Miskiahuala de Juárez, a través de la dirección de turismo, reunió en la plazuela Hidalgo, de la cabecera municipal, a un grupo de mujeres y hombres que con sus manos crean obras maravillosas, buscando dejar un legado importante de nuestra historia, raíces y cultura como miskiahualenses e hidalguenses. Las familias de Miskiahuala se dieron cita como cada domingo familiar, a fin de disfrutar y adquirir todo lo que nuestros artesanos realizan con mucho amor y esmero para llevarse un bonito recuerdo de este gran municipio. En el marco de la celebración del Día del Artesano, en esta expoventa se pudo apreciar y saborear desde un delicioso pulque, fruta deshidratada, nieves artesanales, juguetes de madera hechos a mano, un delicioso mole casero y muchos artículos más. Por supuesto, no pudieron faltar los tradicionales postres, uno de ellos preparado con productos típicos de la región del Valle del Mezquital. El alcalde José Ramón Amíba Galvez felicitó y reconoció a las y los artesanos del municipio de Miskiahuala en general, destacando que se buscará realizar nuevamente una expoventa donde todas y todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus obras de arte y venderlas al público en general. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.